Música Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11, ya está nuestra invitada en el estudio, pero nos convoca Marcela González en vivo, desde nuestro móvil, adelante Marcela. Gracias Marce, estamos en la planta de elaboración de Mazzoni, en esta huerta orgánica donde se hace la finalización de los cursos. Vamos a hablar con la licenciada en nutrición de la Intendencia Departamental, Verónica Rimboli, que nos va a contar acerca de todo el trabajo del año, la entrega de certificados. Es una fiesta, los chicos están muertos de calor, intentando estar bajo la sombra. Realmente una finalización de año con calor más de lo esperado. Igual están teniendo juguitos frescos, agua saborizada. Sí, para nosotros hoy es una fiesta, estamos dando clausura al taller de Merienda Saludable, un taller que se lleva a cabo durante todo el año acá en la planta de elaboración Mazzoni, con niños de la escuela 96 de Cerro Pelado. La actividad se desarrolla durante dos días, ¿verdad? Cuarto y quinto año, donde ellos no solamente aprenden a cultivar los alimentos, sino que a elaborar esos alimentos, el significado de una alimentación saludable, y a compartir la mesa familiar, ¿verdad? Trabajamos varios puntos. También se les da un taller de manipulación de alimento adaptado para niños, ¿verdad? Para que ellos sepan la importancia del cuidado que debemos tener al elaborar los alimentos en la parte de la higiene de los alimentos. Bueno, esto es súper importante porque de los niños naces también que lleven la información hacia la casa, ¿no? Y que los papás que no estamos tan acostumbrados a esto de la alimentación saludable y que comemos todos alimentos procesados, bueno, integremos en nuestra dieta esto saludable. Sí, justamente. La idea es que ellos, como multiplicadores, son los mejores multiplicadores, lleven a su domicilio las recetas que aprenden acá, son recetas fáciles, de bajo costo, nutritivas, ¿verdad? Y que lo puedan preparar en su casa con sus padres, compartir lo que es la elaboración, volver a lo de antes, a las recetas que son saludables, que son originales, que son caseras, ¿verdad? Entonces, la idea es lograr ese objetivo. ¿Vamos a la huerta? Sí, cómo no. Vamos a la huerta, Marce. Vamos, te dejamos pasar adelante así. Vamos a ver esta huerta que nosotros en realidad conocemos. Ya desde la mañana del 11 hemos venido varias veces. También ha venido Laurita Fernández haciendo móviles. Y la conocíamos cuando recién arrancó y no era ni la mitad de lo que es ahora, ¿no? Porque había muy poquitas cosas y fueron agregando un montón. Contame esta parte que estamos mostrando, que Marcelo está mostrando. Sí, tenemos un sistema con bomba de riego donde el agua es impulsada para llegar desde arriba hacia abajo con lo que es la hidroponia, ¿verdad? Con el cultivo de hidroponia. Esta parte es nueva. Son dos compañeros municipales que están trabajando en la parte de huerta hace años. Y bueno, la idea es justamente... Y buena iniciativa. Sí, sí, la idea es cultivar alimentos de época, ¿verdad? Y poder aprovechar lo que tenemos en la huerta en lo que es la elaboración de las recetas saludables. Bien, y ahí Marcelo está mostrando lo que es la huerta. Realmente ha crecido en este tiempo, ¿no? En estos últimos años desde que comenzaron. Ha crecido la huerta. Yo no quiero pisar mucho, pero bueno, que Marce vaya mostrando allí. Nosotros nos quedamos por acá, Verónica, y nos vas contando. Tenemos un invernáculo, toda la parte del invernáculo también es relativamente nueva. Y bueno, tenemos el sistema... El invernáculo, mostra, Marce, no, pero mostra vos de ahí que yo me voy a quedar acá para no pisar. Y bueno, tenemos el invernáculo que se amplió y se han cultivado durante todo el año diferentes alimentos, diferentes vegetales, hierbas aromáticas, porque la idea justamente es incorporar a las preparaciones frutas y verduras de estación, ¿verdad? Para que sean más saludables, que tengan un bajo costo y que no tengan agregados de químicos ni pesticidas, ningún elemento. Acabas de decir algo bien interesante, que tenemos que consumir los alimentos de estación, acostumbrarnos a eso, porque después decimos que es costoso comer alimentos que sean saludables. Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a comer los alimentos de estación, que es lo que tenemos. Claro, no solamente son de bajo costo, sino que justamente no son alimentos que son de cámara o que tienen un proceso para conservarlo, ¿verdad? Que los vuelve, que no sean naturales. Bueno, y allí nuestro compañero sigue mostrando todo el sistema del agua, ¿no? ¿Son todas lechugas? Sí, lechugas. La parte de la hidroponía es lechuga. ¿Cuánto tiempo pasan cosechando? Y eso depende un poco de la verdura o la hortaliza que se coseche, ¿verdad? Depende de la época del año también. La idea de la huerta de la planta es justamente en el momento que se cosecha, o que esté para cosechar el alimento, ¿cómo lo podemos utilizar? ¿Qué tipo de preparaciones podemos usar para evitar justamente el desperdicio? Que esos alimentos que tenemos a la mano los llevemos a nuestra mesa y lo podemos aprovechar. ¿Cuántos niños trabajaron en este proyecto? Son aproximadamente por año 50 niños, son cuarto y quinto año de sexto, como comenté. Y también recibimos la visita de diferentes instituciones que han demostrado mucho interés en conocer lo que es este proyecto de taller de merienda saludable. La idea es justamente seguir no solamente con la actividad que se realiza durante el año con los niños, sino que la visita de diferentes instituciones. Estuvimos de diferentes escuelas, colegios, de UTU, para conocer lo que es la experiencia de lo que es el taller de merienda saludable. La verdad que es súper importante esto y que los chicos lo aprendan. Verónica, muchísimas gracias por estos minutos. Nosotros vamos a seguir un ratito aquí. Van a hacer la entrega de certificados en rato, ¿no? Bueno, es parte de la fiesta, el reconocimiento de los niños, realmente de la labor, del entusiasmo que han vivido. Les entregamos un gorrito de cocinero y el diploma de certificación del pasaje por la planta de elaboración masones. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, Marcela, nosotros regresamos contigo allí al estudio y nos vamos a quedar un ratito más aquí, bueno, disfrutando de lo que es esta fiesta para los niños y además la importancia que tiene esto de la alimentación saludable, de los productos orgánicos. Realmente es muy interesante, bueno, y qué más lindo que sean los chicos, ¿no? Los protagonistas en este día. Muy bien, Marcela, muchísimas gracias por este aporte. Bien interesante. Estamos aquí disfrutando de las imágenes y de todo lo que nos decía la licenciada Verónica Rímoli, a quien aprovecho para saludar. Y bueno, la verdad que es muy interesante y cómo ha crecido, como señalabas vos, este punto en lo que era el Comunal Mazzoni, que funciona esta huerta de la que tanta gente vive y se nutre, ¿no? De los productos allí, toda la zona de los alrededores de Cerro Pelado. Muchas gracias, Marcela, volvemos contigo dentro de un rato. Ahora les presento a la señora Alba Rijo, ella es la alcaldesa de la ciudad de San Carlos. ¿Cómo le va, alcaldesa? Bienvenida. Muy bien, la verdad que mirando esas imágenes, precios. De algo que me gusta mucho. Sí, 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 cambiamos conceptos con Rijo. El tema de la huerta, qué importante, qué lindo que es, qué satisfacción, qué sano. Charlo, los productos que uno consume, por lo menos la gran mayoría. Y lo que usted decía, el que habla tierra, ese momento en el que uno de repente trabajando la tierra, en la huertita, con las plantas, es desestresante, la verdad que es algo muy lindo. Bueno, alcaldesa, estamos, usted lo señalaba, ¿no? En la recta final de un nuevo periodo de gobierno. ¿Qué balance hace de lo que ha sido su gestión al frente de la alcaldía, Carolina? Bueno, a ver, yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Y siempre mido la parte del vaso que está lleno. Y siempre digo, bueno, soy de tener un archivo, lo que había y lo que hay, lo que había y lo que queda. Y bueno, somos optimistas y creo que estamos conformes, la gente lo dirá después, digo, en lo que va a ser en mayo, si Dios quiere. Pero en general, por supuesto, uno quiere, siempre tiene la idea de poder hacer más cosas, ¿no? Pero bueno, uno cuando llega a estos lugares, yo hace 10 años que estoy entre la unidad de cultura y este cargo de alcaldesa, sé que los tiempos burocráticos no son los tiempos que uno usa en su diario vivir, ¿no? Y bueno, van a quedar cosas, pero vamos a tratar de que sean las menos posibles. Pero sí tengo, a ver, el orgullo de decir que con la lista y el equipo que nos acompañaba, nosotros nos propusimos metas y fuimos con un eje de campaña que después lo trasladamos conjuntamente con el resto de los concejales a un plan de gobierno, un plan quinquenal. Y de las cosas, de las metas que nos propusimos, cumplimos el 100%. Y eso, la verdad, no es poca cosa. Qué orgullo por decir eso, ¿no? No es poca cosa. Nosotros nos propusimos, a ver, continuar la línea que venía del periodo anterior en cuanto al presupuesto participativo. Y bueno, se cumplieron, se están inaugurando ahora en estos días los últimos dos proyectos del presupuesto mayor y de los 25 proyectos que se elaboraron. Y bueno, estamos con la tercera edición del presupuesto participativo joven. En una misma semana terminamos la segunda edición con el Club Arrel e iniciamos la tercera edición con lo que es Cruz San Carlos. A ver, más allá de un certificado de prácticas de buena gestión que nos otorgó la OPP, poder hoy recibir las consultas de distintos alcaldes del resto de los municipios del país, porque es la primera vez que un municipio pone en práctica un presupuesto participativo joven y lo culmina, y nosotros estamos en la tercera edición, la verdad nos llena de orgullo. Pero también nos llena de orgullo haber cumplido con, por ejemplo, la obra del cementerio, una obra que por distintos motivos había estado en varios presupuestos, en otras administraciones, y la gente hacía más de 35 años que estaba esperando un nicho. Hoy no solo hay 245 nichos nuevos, 245 urnarios nuevos, se renovó por completo el cementerio de San Carlos, desde sus veredas hasta lo que es la infraestructura que usan los funcionarios para trabajar, desde baños accesibles hasta la sala de reducción, hasta un comedor en condiciones. Nos propusimos como meta trasladar el sectorial 1 hacia el sectorial 2, que no es un antojo ni por tener infraestructura nueva como la que hoy tenemos, galpones en condiciones. Hoy estamos cumpliendo con todas las normas de seguridad para trabajar, pero también apuntábamos a poner nuestro granito de arena en ordenar el tránsito en lo que es la zona de la cuchilla, como le llamamos nosotros. Y bueno, de tener estacionados o entrando y saliendo un montón de vehículos pesados, hoy descongestionamos ese tránsito, esa zona, trasladando todo lo que es los camiones, y los talleres hacia ese lugar. Nos habíamos propuesto intervenir en lo que hoy es el Parque Medioambiental Quinta de Medina, anteriormente un zoológico, y vaya si hemos hecho una intervención, quien va hoy al parque con la mano del Cure y con la mano de distintas organizaciones que han apoyado, realmente vemos un verdadero parque medioambiental, a un lugar para ir, hacer recreación, estar en contacto con la naturaleza, con juegos accesibles. Y poner final encierro de animales. Sí, los animales que están hoy, los que quedaron, los pocos que quedaron, porque los otros fueron cedidos a distintas reservas, hoy los que están es porque no pueden moverse de ese hábitat, o porque pueden estar en contacto, interactuando con los visitantes. Entonces hoy pueden ir y alimentar un chivito, y pueden ir y ver y jugar, y están los pavos reales sueltos. Entonces, bueno, hay cosas que realmente nos propusimos cambiar la cara, nos habíamos propuesto recuperar lo que eran las instalaciones del ex cine San Carlos, Hacía más de 30 años que la tenía un medio de prensa, un lugar que era público. Bueno, toda la parte de arriba hoy funciona la Escuela Departamental de Música, en la parte de abajo funciona todo lo que son las oficinas de la IGM. Entonces, a ver, cuando nosotros nos propusimos seguir trabajando con las cooperativas sociales, no solo continuamos con las que habían en el periodo pasado, sino que dijimos, bueno, vamos a redoblar el esfuerzo y tenemos hoy más cooperativas sociales trabajando, porque sabemos que es una herramienta de superación, sobre todo a muchas mujeres solas, jefas de hogar, con hijos. Entonces, son caminos que nos hemos trazado y hemos logrado. A ver, empezamos por, el sueño era recuperar la Plaza 19 de Abril y se hizo a nuevo, el poder haber cumplido con una obra también, por distintos motivos, muy reclamada y postergada, que fue el Centro Social y Cultural y Deportivo del Balneario de Buenos Aires, eso que hoy nos llena de orgullo. Entonces, bueno, pudimos decir, de lo que nos trazamos, cumplimos. Y creo que se hizo un poco más de eso, ¿verdad? Puntos verdes que fueron erradicados, trabajar por espacios de convivencia. Nosotros nos habíamos trazado cinco objetivos macro que los cumplimos. Y después, año a año, en cada informe de gestión, yo empiezo, siempre comienzo el informe viendo o estableciendo compromisos para el año próximo. Y luego comienzo, todos los años, viendo si se cumplieron y de qué forma están cumplidos. Porque es la mejor manera de darle la devolución a la gente y decirles por qué hicimos y por qué no. Si me preguntas si tenemos debe, ah, tenemos también debe. Y siempre hay algo que queda en el tintero, por falta de recursos, por falta de tiempo. Por supuesto, mira, las calles, por ejemplo, la intervención, ahora estamos esperando así de brazos abiertos que hay una licitación que ya la vamos a poder aterrizar en más de 50 cuadras de San Carlos. Estamos esperando una licitación que hace ya mucho tiempo que está en mesa sobre 400 focos que hemos colocado 120. Nos faltan 400 más en la zona balnearia y en la ciudad. Pero bueno, creo que conjuntamente con el ABC, sin descuidar lo que son las políticas sociales, sin descuidar lo que es, todo lo que significa el bienestar animal, no haber cooperado permanentemente con todo lo que son los refugios de animales, fomentando este tipo de emprendimientos, ¿verdad? Colaborando con cada una de las asociaciones rurales. Bueno, esas cosas son las que este municipio ha llevado adelante. Usted hablaba de reordenar el tránsito en la zona de la Cuchilla y se me vino a la mente inmediatamente esa intervención vial de la construcción de una rambla que quedó estupenda, es muy práctica, es muy cómoda, más allá de que hay algunas quejas de decir, bueno, usted señalaba, bueno, pero entonces los que van para la Rocha ni siquiera pasan por San Carlos porque agarran la rambla y salen allá a la cancha de Atenas prácticamente para empalmar con la ruta 9. Pero bueno, es una rambla que está muy bonita, que está muy bien hecha, que está muy pensada el tema de la ciclovía para que puedan andar las bicicletas y los peatones con seguridad. Está iluminada porque yo pasé de noche y tiene una luz que está colocada y que ilumina para ambos lugares. Allí tenemos imágenes de cuando estaba en construcción esta rambla, ya está habilitada, ya está librada al uso público. Y la eliminación del famoso huevo frito que habló todo el país del huevo frito de San Carlos. Sí, la verdad un emblema. Ahora con una batería de semáforos en ese lugar. Una batería de semáforos, sí. Hay tareas también complementarias que estamos haciendo, como la intervención en las calles laterales al hospital, haciendo estacionamientos también laterales porque había veredas muy anchas ahí. Y bueno, son todo intervenciones que se están haciendo para tratar de mejorar un problema importante que tiene San Carlos, que es el tránsito. Acá dice un televidente, el tránsito, un problemón, ¿no? Sí. Acá dice un televidente vinculado a lo que usted señalaba. Buen día, un pedido a la señora alcaldesa. ¿Será posible que se puedan arreglar un poco las calles del Bañero-Buenos Aires? Sí, están trabajando ahí ya las cuadrillas. Estamos haciéndolo con la intervención también de las cuadrillas de la zona rural, de la Dirección General de Obras. Y también ahí a darles una novedad importante. Ya se empezó a trabajar, a conformar lo que es el terreno y a hacer todo lo que es la colocación de caños en los vecinos porque se va a pavimentar y intervenir toda la 49. Y eso es una, la verdad, es importantísimo porque es parte del presupuesto del municipio de San Carlos que estaba destinado al alojamiento o al realojamiento de un asentamiento que era el asentamiento de Vialidad. Bueno, eso lo tomó a su cargo el Ministerio de Vivienda y ahí tuvimos una reunión con el Intendente Antía y el Consejo para trasladar ese dinero a lo que era el Bañero-Buenos Aires y la 49. Así que con la intervención de los tres niveles de gobierno hemos podido también llegar a grandes cosas. Barrio Rodríguez Barrio, saluda a la alcaldesa, vamos arriba, abrazo. Barrio Rodríguez Barrio, ese es mi querido barrio, el lugar donde nací y bueno, parte de mi vida está ahí. El tema turístico, usted mencionaba, y estamos hablando del tema Bañero-Buenos Aires porque uno de repente asocia en una primera instancia a San Carlos con un acervo cultural importantísimo pero tiene su municipio, una jurisdicción en una zona turística importante porque va desde La Barra hasta la Ruta 104, ¿no? Claro, no, estamos hasta el puente, o sea, tenemos toda la parte rural y vamos hasta el puente de José Ignacio, el otro lado del feudo de él. ¿Dónde está Fernando? Pero bueno, con Fernando tenemos ahí el puente que no nos hemos puesto de acuerdo a ver quién es este... No, pero en serio, es la tercera parte de la superficie, es el municipio más grande en la superficie, es la tercera parte del departamento de Maldonado y el segundo en población. Por lo tanto, a veces cuando nosotros insistimos en distintos apoyos, lo hacemos con una fundamentación, ¿verdad? Hay zonas, en la zona balnearia, por ejemplo, que demanda, se multiplica por 10 o más en la zona de verano, en la época de verano, pero estamos hablando de que durante todo el año viven miles de personas ahí, sin descuidar lo que es la parte rural, que bueno, hay organizaciones que trabajan y mucho en esa zona para llevar adelante un... yo digo una vida con dignidad, ¿no? Mientras que en esta parte de la costa tenemos el municipio de Firiápolis, el municipio de Maldonado, el municipio de Punta del Este, o sea, hay tres municipios que se reparten la costa, San Carlos tiene que abarcar, como usted señala, una zona vastísima. De La Barra y hasta José Ignacio. Sí, además, todo lo que es Pueblo Edén, toda la parte rural. Claro. Son tres escenarios totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla de los contextos, en el día puedo estar en tres contextos diferentes con gente pidiéndome cosas totalmente distintas. Y a veces tenemos dos máquinas, ¿no?, para hacer todo este trabajo. Sí, sí, porque los recursos son finitos. A ver, claro, los recursos son finitos, hay que administrarlos muy bien, digo, y también el personal, a ver, en esta época tiene que hacer uso de licencia, con horas a compensar. Entonces, siempre hay que explicarle a la gente cuáles son las prioridades. Yo le quería preguntar, y acá un televidente se me adelanta, ¿no? Mirando Mayo, acá dice, la queremos de nuevo. ¿Usted se va a candidatear para la alcaldía de San Carlos otra vez? Sí, mi grupo así lo ha manifestado. Y, bueno, sí, nosotros estamos dejando este cargo la primera semana de febrero, como lo marca la ley. Y, bueno, para después hacer, sí, campaña para la reelección. Hola, soy Carolina, y aunque no voté al frente, doy fe de la persona que es Alba. Yo he ido a hablar con ella, y gente que necesitaba ayuda, tanto ella como Dina, una atención bárbara. Y aquí es un pueblo, y ella sabía que yo no soy militante del frente. Pero te puedo asegurar que la gente no puede fanatizarse lo que está bien, hay que dejarlo. A ver, yo tengo esa manera de ser de que no... Primero, más allá de mi manera de ser, también hay un equipo, que no me olvido, que hay un equipo muy involucrado, donde nosotros tenemos una premisa. Hoy estamos gobernando para todos, ¿verdad? Para el que no me votó y para el que me votó. Entonces creo que uno tiene que tener la mirada más alta y buscar el bienestar de todos, por lo menos de los más que se puedan. Y esa es la premisa. Yo siempre digo, he corrido con varias ventajas. Primero, tener un equipo con mucha experiencia. Me ha rodeado un equipo de mucha experiencia, compañeros que han tenido gestión. Y creo que otra ventaja que corro, y voy a nombrar tres porque ha sido así, otra ventaja con la que he corrido, es que tengo un equipo de concejales que son vecinos involucrados, con distintos proyectos políticos, pero involucrados con la mirada mucho más allá y por San Carlos. Y también creo que he tenido la suerte de tener un muy buen diálogo y un muy buen trato con el segundo nivel de gobierno, que eso ha hecho que hemos tenido un nivel de comunicación acorde con la responsabilidad que tenemos cada uno de gobernar un mismo territorio. Aplaudo a la alcaldesa, muchas cosas buenas, pero por favor, las veredas, algunas están intransitables. Lo que es agorrod y hay que caminar por la calle, igualmente tiene mi voto. Sí, hemos hecho más de 20 kilómetros de veredas, no solo las veredas del cementerio, sino más de 20 kilómetros de veredas, es cierto, estaban en muy mal estado, pero bueno, yo siempre digo, hasta hace unos meses teníamos todas las que están hoy más 20 kilómetros más. Bueno, la idea, el compromiso es seguir arreglando y seguir haciendo veredas nuevas hasta el final del periodo. Siempre va a haber gente que va a demandar cosas, porque hay veces que no dan los tiempos, no dan los recursos para llegar a todos y todos los vecinos, consideran que lo suyo es tan importante como lo del otro vecino y todos quieren, todos piden. Claro, lo que pasa es que hay una realidad, San Carlos se está extendiendo mucho para la zona norte. Sí, claro. Entonces tenemos núcleos de cooperativas de más de 50 familias que están haciendo sus casas ahí, que naturalmente demandan su servicio. Entonces, por eso hoy, cuando nosotros hablamos de los espacios de convivencia, estamos allí, hace poquito inauguramos el espacio de las María, ahora estamos con la del Virrey, el espacio del Virrey, que es un convenio con la OPP, un convenio donde también están los tres niveles de gobierno, un compromiso de gestión de la Intendencia, del municipio y de la OPP, de hacer un plazo, un espacio allí, de una manzana, donde va a tener desde una mini cancha hasta sentas para caminar, juegos, estaciones saludables. Para que tengan una idea, en San Carlos, en el periodo pasado, habían solo dos espacios saludables, uno estaba en Sedecal, otro en Vialidad. Hoy, en la jurisdicción del municipio de San Carlos, llegamos a 12, 12 espacios. Un crecimiento impresionante, ¿no? 12 espacios de convivencia, porque una de las ideas de Gerardo Viñale, nuestro candidato, candidato a la Intendencia Maldonado, era justamente hacer todo un circuito donde nadie tuviera el pretexto de decir, yo no puedo hacer deporte, porque no tengo, o porque me queda lejos, o porque no tengo una estación saludable, o no tengo donde... Queda en evidencia que si no hace, ¿por qué no quiere? Ahí está, ese es el gran tema. El tema Camino del Golf, que desde el 2014 pedimos riego asfáltico. Bueno, esas son las cosas que han estado, uno, a ver, define prioridades, ¿verdad? Y uno tiene que ver las zonas más densamente pobladas, cuáles son las necesidades, y realmente a veces uno sabe que tiene ciertos recursos, y con esos recursos tiene que administrar. Esa es la tarea que tiene... El arte del gobernante, ¿no? De gobernar y gobernar con responsabilidad, ¿verdad? Alcaldesa, para cerrar, ¿usted cree con la experiencia que tiene que habría que reformular algo de los recursos que se le otorgan a un municipio tan extenso y tan variado como el de San Carlos? O sea, ¿habría que hacer algunos ajustes a la hora de ejecutar los presupuestos de los terceros niveles de gobierno? ¿Usted plantearía algo al Ejecutivo, por ejemplo? Bueno, ahí creo que ajustes habría que hacerlo un poquito a la ley también, ¿no? Digo, de momento, ¿qué pasa? En San Carlos se ve más, porque nosotros fuimos una de las tres juntas autónomas que tenía el país, junto con Río Branco y Bella Unión, ¿verdad? Y donde había una caja, había... se recaudaba. Hoy lo que se recauda no ingresa a las arcas del municipio, ingresa a las arcas de la Intendencia. Por suerte, como digo, ha habido un muy buen relacionamiento que nos ha permitido eso de tomar un teléfono y tratar de... Y en mi caso soy muy pesada de llamar y de mandar y llamar. Pero bueno, la idea es que sí, nosotros estimamos que necesitamos más. Pero bueno, todos los municipios estiman lo mismo. Así que hay responsabilidades que, bueno, hay que... Han habido o se han administrado recursos en base a lo que se podía. Seguramente, si hubiera habido más para... A ver, para repartir, seguramente creo que nos hubiera tocado más. Y una temporada que ya está encima y que, bueno, tienen preparados todos los servicios. Que estamos afrontándola en la zona balnearia. Todas las cuadrillas que tenemos están en la zona balnearia. Y a su vez, ya le digo, ahí están colaborando también las cuadrillas de la dirección, de la parte de vialidad rural, de la dirección general, también nos están dando una mano. Porque estamos afrontando dos actividades a la vez. Todo lo que es la 49, la conformación del terreno para la 49. Porque ya que se hace la parte de asfalto, también tenemos que hacer la parte de caño y cunetas como corresponden, ¿no? Para que después no se destroce eso. Así que, y bueno, y todo lo que es la parte de refugios en las distintas paradas de Occhio. Alba Rijo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, es un placer. Y la verdad, hacía tiempo que no estaba por acá. Tres años. Hacía tres años que no venía la alcaldesa a nuestro programa. Sí, hemos hecho notas aquí con la compañera. No, en marzo del 17. 2017. Claro, ha estado en los móviles y hemos hecho notas. Ha estado en móviles, sí. Pero venir acá al piso hacía mucho tiempo. Sí, la verdad. Alba Rijo tiene que venir. Bueno, muchas gracias. Así que es un placer recibirla. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Hasta por acá. Hasta pronto. Señoras y señores, hacemos la pausa, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!